El proyecto Reciclar tiene valor, es una iniciativa que nació para fortalecer el vínculo entre el reciclador y la comunidad. Del proyecto Reciclatón nacieron varias iniciativas, entre ellas las jornadas Reciclatón, donde buscamos que el reciclador genere unas jornadas de reciclaje en diferentes barrios del municipio, se dé a conocer, ofrezca su portafolio de servicio y la comunidad le entregue su material reciclable. Hemos realizado 11 jornadas de reciclaje en Bogotá y una en Valledupar. Y lo que hacemos es vincular a las organizaciones de recicladores que están en la zona para que ellos sean los que gestionen y realicen la jornada. En Zipaquirá estamos trabajando con las organizaciones de recicladores, en este caso con la ARZ. Esta jornada está prevista para el 15-16 de febrero, en donde buscamos que los recicladores hagan unas rutas por el municipio y estén presentes en un parque, esto con el fin de que la comunidad los visibilice y ellos puedan entregar su material y toda la información de la organización. Bueno, digamos que nuestra expectativa siempre es que la comunidad identifique el reciclador, más que una jornada para recuperación de material, lo que buscamos es que el reciclador sea identificado y cambiar ese paradigma y los paradigmas negativos que se presentan mucho frente a la figura del reciclador. Creo que los problemas que se presentan en Zipaquirá se presentan en todas las ciudades y en todos los municipios del país. Tenemos una restricción frente a la figura del reciclador, las organizaciones de recicladores en este momento, digamos que están arrancando con el proceso de conformación. Y yo creo que el tema, digamos que las restricciones que hay es que hasta ahora está más que una restricción, es una oportunidad y es que el proceso está arrancando, los recicladores se están formalizando y estamos hasta ahora iniciando como con el programa de sensibilización en la comunidad. En esta jornada lo que buscamos es que la gente también conozca cómo es el proceso de separación, qué reciclable, qué no es reciclable, pero yo creo que ese proceso en Zipaquirá también le corresponde mucho a la alcaldía, a las organizaciones de recicladores, a las entidades territoriales, que digamos que dentro de su programa y dentro de su plan de gestión integral de residuos sólidos deben contemplar la sensibilización y la capacitación a la comunidad de Zipaquirá. El reconocimiento es algo muy simbólico, lo que buscamos es que la persona que lleve el material o que entregue el material en la jornada pueda recibir un incentivo pequeño, como una manilla, como un imán informativo, en donde la comunidad se identifique con la jornada, pero también se lleve para su casa herramientas que le sirvan para la separación en la fuente. En alianza con la Fundación Familia se han identificado 50 recicladores de oficio, todos pertenecientes a la organización de recicladores de Zipaquirá, y la idea es que en esta jornada ellos cuenten con su uniforme, pero también cuenten con todos sus elementos de protección personal para que puedan realizar su labor de la mejor manera.